Pregúntenme cómo estoy, cómo estás, estoy muy bien, pregunten por qué estoy bien, ¿por qué? ¿por qué? Porque tengo mi casita pintadita, con las villas estaré o más bonita, porque puedo salir a bailar sin tener la preocupación. He que al regresar a mi lindo hogar, me puedo esperar, tremendo sermón, y preguntenme cómo estoy, cómo estás, estoy muy bien, pregunten por qué estoy bien, ¿por qué? ¿por qué? Porque tengo mi casita pintadita, con las villas estaré o más bonita, porque puedo salir a bailar sin tener la preocupación. He que al regresar a mi lindo hogar, me puedo esperar, tremendo sermón, y preguntenme cómo estoy, cómo estás, estoy muy bien, pregunten por qué estoy bien, ¿por qué? ¿por qué? Pregúntenmelo otra vez, ¿por qué? ¿por qué? Así Porque Manuela no te pelea, porque Manuela no te pelea, no me perea, tú me pelea, manuela no te pelea, hoy le ayudo con Nevada, Manuela no te pelea, sin contados que te vean, Manuela no me pelea, saben todos que estoy muy bien, Manuela no te pelea, ya saben todas porque estoy bien Manuela no te pelea, no me pelea y no me pelea Manuela no te pelea y yo me ayudo con la batera Manuela no te pelea, a ti no te vas en la sonda Manuela no te pelea, ya saben todas porque estoy bien Manuela no te pelea, mire, te voy a decir una cosa Manuela no te pelea, Manuela no me pelea Que Manuela no te pelea Ya muy sencillo chico, mira yo ayudo la casa Que Manuela no te pelea Yo la ola ropa Que Manuela no te pelea Yo limpio la casa Que Manuela no te pelea Y sin complejos de que me vean Que Manuela no te pelea Ya saben todos que estoy bien Que Manuela no te pelea Ya saben todos donde estoy bien Que Manuela no te pelea No me pelea y no me pelea Que Manuela no te pelea No me pelea y no me pelea, 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 no me pelea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!